Llamé pa' verte Tú quieres conocerme y yo conocerte Llamé pa' verte Tú quieres conocerme y yo conocerte Bailando sexy le doy Dembo, dembo, a ella le encanta como le da Doy le doy Dembo, dembo, bailando sexy le doy Dembo, dembo, a ella le encanta como le da Doy le doy Dembo, dembo, dembo De coco y de piña pa' la niña Llamiña, recuer que te quiña No le hagas caso guayas a ver de rapiña Yo tengo la crema pa' tu piquiña Bailando sexy le doy Pony, que no to' fony Repartiendo belleza en el lobby Estabio tuyo tú sabes que es un pony Yo soy el caballo de Troy al precondio le doy Bailando sexy le doy Dembo, dembo, a ella le encanta como le da Doy le doy Dembo, dembo, bailando sexy le doy Dembo, dembo, a ella le encanta como le da Hoy le doy Dembo, dembo, tanto fronte y... Viste, yo te llamé y te bendite Por la mía corriste Te fui a buscar y tú te fuiste Dormí y te derrite Ahora me llamo pa' que le diste Ahora me llamo pa' que le diste Ahora me llamo pa' que le diste Aquí no hay que ser de reemplazo Deme un abrazo, un cobazo Hágame pedazo, burro pa' que le diste Ya no to' dando bandazo Quiero un pullazo Viste, yo te llamé y te bendite Con la mía corriste Con la mía corriste Te fui a buscar y tú te fuiste Por mi te derrite Ahora me llamo pa' que le diste Dembo, 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 a ella le encanta como le hago Y le doy Dembo, dembo, bailando sexy Le doy Dembo, dembo, a ella le encanta como le hago Y le doy Dembo, dembo Lo de tu Lo de tu El alma secreta, Nelly Doble U con Young Girl El dúo dinámico El Dream Team Cien mil copias, Young Girl Diaria Lo de tu Va el baluma pa' que no lloren El dúo de mayor resistencia Demostrado De una y mil maneras Oye, hermano No trates más que estás siendo un ridículo ¡Bú! El alma secreta, Nelly ¡Pa' el mundo! ¿Oíste? ¿Viste? ¿Viste? Te pusiste triste